En la región de Sao Paulo, Brasil, en la localidad de Riberao Preto, IP Golf Club recibió una de las etapas clasificatorias del campeonato latinoamericano Golf Channel Copa City. Más de 100 jugadores se presentaron con el objetivo de obtener sus lugares en la final nacional. Se disfrutó de un espléndido día de golf y de un campo con muchísimas dificultades, pero en un perfecto estado. Campeonato Latinoamericano Golf Channel Copa City presentado por Dardoch Energy Drink rumbo a Iberostar 2012. Gracias a Dios, dio todo cierto, competí, fiz los 8 buracos, mucho placer, obrigado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!